Y el día que nací yo, qué planeta reinaría, por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Amor mío, corojo, vas a la guerra, quien tuviera un hermano que por ti fuera. Ven conmigo, niña, vamos a Chichón, y verás las olas, qué bonitas son, qué bonitas son subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás las olas, qué bonitas son, qué bonitas son, qué bonitas son. La despedida es corta y sucia es larga, a Dios que te divierta estrella del alba. Ven conmigo, niña, vamos a San Juan, verás los pleneros, qué guapos que están, qué guapos que están, qué guapos que están. Ven conmigo, niña, y verás las olas. Ven conmigo, niña, y verás las olas. Ven conmigo, niña, y verás las olas.